El espacio está, y ahora, bueno, Marifer Centeno, quiero que nos cuentes qué es lo que tú has hecho en estas publicaciones, en estas publicaciones, porque creo que puede ser un punto también de encuentro, de decir, bueno, tuvimos estas diferencias, pero no hemos tenido ninguna diferencia. Sí, obviamente, pero si ella no ha parado de hablar, pero es una gallina. La que más habla eres tú, Niurka, vamos a hacer un recuento de minuto a minuto, la cantidad de palabras que dices tú, con la cantidad de palabras que diga yo, así mismo, vamos a hablar de los servoreguladores y vamos a ver quién es agresiva y quién no. A ver, tú a mí no me vas a psicoanalizar, porque a mí me va de madre lo que tú opinas, güey. No puedo psicoanalizar, porque no soy psicoanalista. Por eso, esa mamada que tú haces de adivinar el cuerpo y cómo se mueve. No, yo no adivino el cuerpo. Ya lo que invité para que conociera 24 horas de una buena acogida con este hombre, pero no quisiste estar. ¿Qué interés voy a tener? A ver, Marifer, para que analice el movimiento corroborar. Ahora, Marifer, que nos cuente tu opinión de lo que dijo Niurka. Yo soy una persona que no está acostumbrada y que no concibo dentro de mi sistema de creencias una grosería de este tamaño. Número dos, a mí me parece muy importante decir que el temperamento es una cosa. Es decir, yo hice tu grafología y a mí me parece que lo que vemos aquí es un personaje. No es la Niurka real. La Niurka real es la excelente mala que creó... Niurka, tú y yo sabemos que haces esto por publicidad. Y que este es un personaje... ¡Ay, estúpida! Yo hago esto porque me encuentro como pendejas como tú. Ven a decir estúpida a otra gente y respeta el espacio de la lucha. A mí me dijeron que me pasa un viento. Respeta el espacio de la lucha porque esta no es tu cara. Bueno, pero Adela no está aquí ahorita. ¿Qué les parece? Adela no está aquí ahorita. Si Adela no hubiera estado aquí ahorita, mira, estuviera a ti como el conejo graso.